¿Te importaría acercarme al centro para que pueda coger un taxi? Vine con Perina, pero él tiene que quedarse. ¿A dónde va? A casa. Si quiere, le acerco. ¿Es usted de mi mamá? Usted no lo recordará, pero nos conocemos hace un par de años en casa de unos amigos. Claro que me acuerdo. Apareció usted con su marido, pero se marcharon enseguida. Tenía usted hija queca. La verdad es una suerte que esté con nosotros. Le confieso que sé poco de este tipo de asesinos. ¿A qué tipo de asesino se refiere? Bueno, si usted está aquí es porque piensan que puede tratarse de un asesino en serie, ¿no? No, no creo que sea uno de ellos. Los asesinos en serie son perturbados que patinan más de lo debido. Su mente no da mucho de sí. Todavía no he estudiado el caso a fondo, pero creo que nuestro hombre es distinto. No solo desea matar. Juega con la muerte. La acaricia, la besa, la domina. El placer no lo encuentra en el asesinato, sino en el riesgo. Por eso muestra su trabajo al público. Por eso llamó a la radio. Se exhibe ante los oyentes, ante la policía, ante usted. ¿Resumiendo un asesino como los demás? No. Un asesino en estado puro. Un cazador.